Hay segunda vuelta. Sí, en el caso de los gobernadores. En 11 regiones del país. En 11 regiones del país, no es poco. Este domingo voto obligatorio, una sola papeleta, dos nombres, así que esperamos que sea bastante más rápido. Solo el domingo, no es como la primera sábado y domingo. Exactamente, qué buen punto haces. Listo, estamos. Voto obligatorio, voto obligatorio. Siempre, voto obligatorio es ley. Sí. Y acá, en la región metropolitana y para el mundo, porque estamos saliendo para el mundo, no es que se pueda votar en el mundo, a diferencia de otras elecciones, la presidencial fundamentalmente, pero no, esta no. A quienes residen particularmente en la región metropolitana, están inscritos en la región metropolitana, la disputa está entre dos orregos. La gente completa la frase en su casa. Dice, el bueno y el malo, vale el bueno, vale el malo. Y ahí está tirado. Los orregos. O sea, gana orregos, sí o sí. No por orden de prioridad, no por orden de... ¿Cómo se llama? Sino porque uno de ellos está acá en el estudio. Mañana vendrá el otro. ¿Ya? En el mismo espacio, con el mismo tiempo. En el mismo espacio, con las mismas condiciones. Con otra pregunta probablemente, porque todos los días cambia, claro, efectivamente. Francisco Orrego está en el estudio del Expreso Bio Bio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Gracias por ver. Bio Bio la radio. Quería decirlo de entrada. Loreto Álvaro, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando a esta hora de la tarde en la radio Bio Bio. Muy contento de poder conversar con ustedes y proyectar un poco lo que va a ser la elección del día domingo, el 24, que la gente nuevamente tiene que concurrir y votar efectivamente con votos obligatorios. Los que están en Chile. Los que están fuera solo para las presidenciales, primaria y plebiscito. Efectivamente. Le preguntábamos fuera del micrófono porque usted estaba escuchando la respuesta de la gente a propósito de unas declaraciones de Boris Johnson que decía, Rapa Nui es el lugar para refugiarme, que preguntábamos... Hermoso, Rapa Nui. ¿Usted dónde se refugia? ¿En estos días o siempre? Uno de mis tantos tatuajes tiene su origen en Rapa Nui. ¿Eh? Sí. Es mi hija. Siempre. ¿Te refugia a su hija? Mi hija, sí. El motor de mi vida, la luz de mi ojo, por qué hago políticas por mi hija. La adoro. ¿Qué tiene? Ella es todo. ¿Qué tiene? Tres años, seis meses. ¿Qué se aprende de una hija? Uf, de todo. A levantarse bien temprano, a despertar de noche, a estar atento a las enfermedades, a aprender a usar el ibuprofeno, que uno no sabía usarlo hasta que le da la fiebre, a saber lo que significa tener que esperar ahora en el CEFAM para poder atenderla, lo que significa un bono de libre disposición para ir a un pediatra en clínica por 6-7 lucas, lo que significa tener que pagar un jardín, lo que significa tener que hacer jornada, lo que significa tener que comprar colaciones para todo el mes, las enfermedades habituales de los jardines, lo que significa pasar el invierno con la niña en el jardín, que se enferman, pero es que todos los días, o días por medio, es hermoso. Y yo sé que todos los papás que me están escuchando pasaron por exactamente lo mismo. ¿Y el impulso de dedicarse a la política activamente coincide con...? Lo reafirma, no, porque mi hija tiene 3 años y medio, yo llevo en política 20 años, partí haciendo política en la Universidad de Chile, ahí donde estudiamos los dos, alberito, en la Escuela de Derecho de la Chile, usted sabe que uno entra a esa universidad y se transforma en político. A esa escuela. A esa escuela. Uno entra y se transforma en político, o sea, no hay opción que no ser político en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Lo que sí hace una hija es reafirmar tu pasión por construir un mejor país. Y eso hace que la vocación sea mucho más potenciada, porque ya estás pensando no simplemente en el país que tú estás viviendo, la inseguridad que hoy día vivimos, las ganas de enfrentar al narcotráfico, la delincuencia, sino que también estás pensando en el país de los próximos 40, 50 años, porque sabes que en algún momento tu hijo va a tener que estar en la universidad, sabes que en algún momento va a tener que salir de carrera el fin de semana, sabes que en algún momento va a tener que estar en una universidad, es distinto. Entonces, te genera una doble motivación. Vamos a seguir hablando con Francisco Rego, candidato a gobernador por la región metropolitana. Reiterar las elecciones este domingo, voto obligatorio, estamos con él en el estudio, vamos a seguir preguntándole, haciendo las preguntas que también nos llegan al WhatsApp de los auditores, pero antes nos vamos a información del momento, por supuesto que usted siempre se va a enterar acá en la radio. Continuamos en el estudio con Francisco Rego, candidato a gobernador de la región metropolitana, segunda vuelta que se va a definir este domingo. Francisco nos comentaba que usted lleva cerca de 20 años con el tema político, y que, me imagino, con cambios, con evolución, se ha hecho el punto también de las formas. ¿Usted reconoce algún cambio en la forma desde el candidato de primera vuelta y el que se está enfrentando ahora a las elecciones el domingo? Yo creo que lo que le molesta a nuestro adversario en esta elección, que es un adversario de carácter ideológico, ¿cierto? No es que nos estemos enfrentando entre dos personas porque nos caemos mal, es porque planteamos visiones distintas del desarrollo de país, de región, ideas distintas, no es la forma, es la verdad. Yo siento que a mucha gente le molesta que yo sea tan duro cuando digo la verdad y cuando soy directo. Sí, que es un estilo suyo, ¿no?, que ha cultivado y que su forma también. Le pregunto si es que usted reconoce algún cambio entre la primera vuelta o el Francisco Regodeante hasta cómo se va enfrentando ahora estos últimos días. No. ¿No ha cambiado su diálogo con los alcaldes, con los alcaldes electos? Es que yo no he dialogado con los alcaldes en calidad de gobernador y quiero hacerlo. Por supuesto, todavía es candidato. Efectivamente. ¿No hay un cambio de forma? No. Lo que va cambiando son los espacios donde uno defiende la idea, donde está planteando sus propuestas de cara a la ciudadanía. Es muy distinto estar en un debate, en un formato televisivo, en un formato donde hay cuatro panelistas por lado, donde lo que tienes que hacer es estar analizando contingencia en torno a lo que está pasando en el día a día, que es lo que vemos todos los que estamos dedicados un poquito al mundo de las comunicaciones, a lo que significa estar enfrentando una candidatura, a lo que significa estar debatiendo, pero ya de cara a propuestas respecto a la región. Entonces, no es que vaya cambiando mi forma de ser, porque mi forma de ser sigue siendo exactamente la misma. Es que los espacios son muy distintos y un espacio, por ejemplo, televisivo, de un formato de debate, donde hay cuatro panelistas por lado, donde hay un debate fuerte, álgido, hay que decirlo con todas sus letras, es muy distinto, por ejemplo, cuando yo tengo participaciones en los matinales, cuando me tocaba hacer campaña por el rechazo, cuando estaba levantando la agrupación con mi plátano, cuando me toca, por ejemplo, estar en programas radiales, en los que yo soy panelista estable, como por ejemplo el Conectado de la Radio Agricultura, donde hay un análisis mucho más mesurado. Pero entre la primera y la segunda vuelta, ¿no ha cambiado? No, es cosa de todos los debates, hemos sido exactamente igual, yo he mantenido siempre la misma línea y en particular, yo siento que en esta elección los ataques no han sido de mi parte, por el contrario, el que ha recibido ataques en esta candidatura ha sido yo, por parte de Claudio y por parte de su comando. Ninguneos también al votante, de que se equivocaron al votar, de que la gente básicamente no sabía distinguir o leer quién era Francisco quién era Claudio, que ese 4% era para Claudio y no para mí. Yo creo que eso es ninguneo, creo que esa no es la forma. Uno en un programa de televisión, de debate, yo te entiendo, porque ahí la batalla es un poquito de carácter, la disputa, pero mejor dicho es de carácter cultural, ¿cierto? Es el debate de la idea, apasionado. Pero lo que estamos enfrentando ahora es una candidatura respecto a gobernar 8.4 millones de personas, en torno a propuestas, a ideas, a ejes de desarrollo de la región, de cuáles son las atribuciones de un gobernador. Y yo siento que esa discusión, más allá del debate que tuvimos el día domingo en mesa central de Canal 13, que estuvo muy rico, porque nos dedicamos a hablar de ideas, el resto de la campaña yo he tenido que estar todo este tiempo defendiéndome de que yo no soy Pancho Malo, de que yo no soy inestable mental. Entonces, si uno me pregunta cuál es la forma incorrecta, bueno, la de Vlado Mirosevic, de señalar que yo soy inestable mental, porque hace burla de toda esa gente que ha pasado por algún tipo de enfermedad mental. O los ningunos de Claudio cuando señala que yo soy una persona que no conoce la ciudad. No está preparado derechamente. No, no. Es que la crítica de la experiencia yo te la puedo entender porque es válida. Si la gente no tiene por qué conocer mi trayectoria en política, no tienen por qué saber que yo soy abogado a la Chile, no tienen por qué saber que estoy terminando mi magistra en pensamiento político, no tienen por qué saber que yo trabajé en el gobierno de Sebastián Piñera la primera elección, no tienen por qué saber que yo he sido asesor parlamentario en materias comunicacionales, no tienen por qué saber que me dediqué a la formación de jóvenes y trabajaba en el Instituto Libertad durante cuatro años, no tienen por qué saber que yo fui el líder del movimiento cabilderos de cara al proceso constitucional de Michelle Bachelet, no tienen por qué saberlo, entonces uno tiene que explicar eso y está súper bien. Pero que me digan que no conozco la ciudad, eso es un ninguneo porque no solo que la conozco es que la vivo. Si soy vecino de Santiago Centro hace 20 años, sé lo que es un Cefam, sé lo que es un consultorio, entonces ese tipo de falta de respeto, de ninguneos contantes, yo creo que no la hacen bien a este debate porque estamos hablando de cosas distintas. En el terreno programático la prioridad en lo inmediato para la región metropolitana, ¿cuál es? Hoy día sin duda los dos ejes que la ciudadanía nos está pidiendo cuando tú recorres las 52 comunas son dos, seguridad y probidad. En materia de seguridad lo que nos piden es una mayor articulación porque el crimen organizado trabaja bien, están bien coordinados esos muchachos, el narcotraficante está bien coordinado, saben dónde meterse, dónde no meterse, cuáles son sus barrios, cuáles no son sus barrios, a qué hora pueden hacer las maldades, dónde pueden tener puntos, lo saben bien, lo que nos pide la ciudadanía es usted coordine a la otra parte, coordine a los buenos y los buenos que no son, los alcaldes y mi pega como gobernador si bien hay atribuciones que tengo que las puedo ejercer también hay un rol de coordinación muy importante por parte del gobernador para levantar la información respecto a la cantidad de cámaras que hay en Santiago, la cantidad de portes y colectoras de patentes, cuántos drones tiene cada comuna, cuáles son los presupuestos por comuna, dónde están las falencias, cómo trabajamos por ejemplo con el barrio Meix, cómo trabajamos por ejemplo con el barrio Patronato, en la mañana estaba yo en Lo Valledor viendo el sistema de seguridad integrado de Lo Valledor, ¿cuántas cámaras creen que tiene Lo Valledor? Piensen que Vitacura tiene 700 públicas y quieren llegar a 1000, Vitacura, una comuna con presupuesto grandote, ¿cuántas creen que tiene Lo Valledor? Lo Valledor 15, 400, 400 cámaras de seguridad con una central de monitoreo gigante con 12 personas monitoreando 75 cámaras a la vez, con inteligencia artificial, con patrones de reconocimiento de conducta, con reconocimiento facial, con segmentación de ingreso, sociedad civil, gente que hace la pega. ¿Usted pediría una atribución adicional para el cargo de gobernador en materia de seguridad? Me interesa mucho el decreto ley 212 en materia de regulación del transporte rural que hoy día es una dolencia para las 18 comunas rurales respecto a la conectividad, por ejemplo, si tú piensas la provincia de Melipilla, Melipilla sería como, para llegar a los términos de Santiago, Melipilla es la intermodal de la cisterna, ¿ya? Entonces el muchacho que hoy día está en San Pedro, que está en Alhue, en María Pinto, tiene la opción de llegar a Curacabía, de Curacabía, Santiago, o de San Pedro a Melipilla, Melipilla, Santiago. Entonces, la necesidad de tener mejor transporte rural a través de los denominados fondos espejos que ya no se llaman así es clave. Entonces, esa regulación a mí me encantaría tenerla. Me encantaría tener también la atribución de la subdirección de pavimentación del Servio porque el gobernador por la ley 19.175, artículo 36, no me acuerdo qué letra, te mentiría la letra, yo tengo la facultad de poder reparar y pavimentar calles y aceras, veredas. Hoy, yo la tengo. Entonces, cuando a mí me dicen que no se pega el gobernador, eso es falso, eso está en la ley, el gobernador puede, lo que pasa es que hay que tener presupuesto y presupuesto tengo, pero recursos limitados, necesidades ilimitadas, siempre hay una necesidad que cubrir. Entonces, a mí me encantaría tener ese presupuesto y pedirle ese presupuesto y me interesaría mucho también tener la liderada del COGRIT, CENAPRED, Servicio Nacional de Prevención y Desarrollo. Por las emergencias. Por ejemplo, lo que fueron los aluviones, por ejemplo, lo que fueron los ventarrones, en la calle de Paloposte, poder utilizar ese 3% que yo tengo en la ley respecto del FNDR para poder destinarlo a enfrentar la emergencia, haber contratado camiones para retiro de escombros, Servicio Ciudad. Sí. Servicio Ciudad. Cuando comenzó la discusión de los gobernadores era con el afán de que fuera menos centralista nuestro país, de que darle más autonomía a las regiones. ¿Usted cree que se ha logrado? Se lo pregunto también porque hace, sobre todo en temas de seguridad, comparaciones con la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene el tema de las cámaras con allá, que se hace el punto de que es una sola cabeza en la ciudad autónoma. Acá usted va a tener que hablar con 52 alcaldes de distintos colores políticos. ¿Se logra la autonomía, lo que soñábamos de alguna manera para las regiones se ha logrado en estos últimos años? Y con el delegado presidencial. Es que eso también iba porque en el fondo estamos logrando eso y le pregunto si es que también los alcaldes debieran tener quizás para más protagonismo de los gobernadores en todas las regiones quizás un poquito menos de atribuciones y no tener que estar preguntándoles a todos. Tengo dos opciones. Me quedo con efectivamente la pregunta y decir, mira, es difícil. ¿Cómo voy a coordinar a 52 alcaldes, Pancho? ¿Cómo te voy a preocupar de coordinar a los 34 de la zona urbana y después tener que ampliarlo a los 18 de la zona rural? Eso debiera ser. Bueno, es que tengo que hacerlo. Entonces, yo me quedo con la segunda parte, con la parte de esperanza. Sí, tenemos esa obligación como políticos de coordinar a los alcaldes de las 52 comunas. ¿Cómo lo hacemos? A través de los instrumentos que me da la misma ley. Por ejemplo, si yo lo que quiero es establecer una coordinación primeramente, en una primera etapa entre los alcaldes de la zona urbana, las 34 comunas, partiendo lógicamente por el anillo de Santiago donde hoy día tenemos los problemas de comercio ambulante más grande. Santiago Centro, Independencia, Recoleta, Providencia, San Joaquín, Estación Central. Después te podía empezar a ampliar en Maipú, Cerrillo, después te podía empezar a ampliar a Huachuraba, a Budagüel, a Prado. ¿Se entiende? Siempre partiendo de lo menos a lo más. ¿Qué es la idea? Porque hay que hacer las cosas bien paso a paso, pero hay que tener la decisión de hacerlo y eso es fundamental. Santiago Centro con Mario Desbordes recientemente electo. Le digo, Mario, yo tengo mi proyecto instalar 1.500 cámaras el primer año, 1.500 cámaras el segundo, así voy. Más 208 portugos para el primer año. Se tienen que sumar, pero por eso mi pregunta es más... ¿Quieres que te la financie? Sí. Entonces tú te tienes que sumar al sistema que está muy incorporando. Mi pregunta es más de modelo. Para que funcione mejor esta autoridad regional, ¿no debiera tener muchas más atribuciones y quizás menos los alcaldes? No, ir avanzando en atribuciones del gobernador respecto del gobierno central sin duda, que son particularmente las tres que yo te dije y que para mí son claves. Para ir resolviendo problemas reales, ahora, pero los alcaldes, al igual que los gobernadores, tienen un mandato popular y como tienen un mandato popular, los alcaldes son los primeros representantes de los vecinos en su comuna y eso se tiene que mantener así. ¿Qué tenemos que hacer? Creo yo, velar por la buena utilización de los recursos públicos y ahí sabemos que las municipalidades en general son las que tienen mayor cantidad de investigación por parte de la Contraloría y en el Ministerio Público. Entonces, ¿qué nos están pidiendo los vecinos? Que la plata que ellos ponen, porque la plata que nosotros administramos no es mía, es de los contribuyentes. A ver, presupuesto 2025 van a ser 196.000 millones de pesos. Tengo menos presupuesto que la municipalidad de los condes. Pero es muy importante respecto al presupuesto que tiene, por ejemplo, la municipalidad de María Pinto de 4.500 millones de pesos si yo le saco educación y salud. 4.500 millones de pesos para funcionar. Una comuna con alta vulnerabilidad, las comunas rurales en general dependen mucho del apoyo que puede hacer un gobernador. ¿Dónde creo yo que tiene que estar el corazón del gobierno metropolitano? En equidad territorial. En ir supliendo aquellas cosas que los municipios no pueden hacer. El CESFAM, el polideportivo, la cancha, el parque, la plaza. Por eso yo tengo en mi programa la construcción, rehabilitación e implementación de 512.000 metros cuadrados en toda la región metropolitana a 10 intervenciones por comuna de espacios de 600 metros cuadrados en un plazo de 4 años. Y lo tenemos proyectado en 4, nos va a costar en gasto. Por eso dentro de mi programa está el tapado de hoyos. Porque hoy día te lo piden los vecinos. Ante problemas reales, soluciones reales. O sea, como dijimos las excusas, a mí esa cuestión de que es que no tenemos las atribuciones, bueno, veamos cómo las podemos tener. Porque, ¿hay algún artículo que diga usted tiene atribuciones en materia de seguridad? ¿Es la ley orgánica constitucional? No. Sí es la ley de presupuesto para vinculación con la sociedad civil. El 8% sí lo puedo gastar con la sociedad civil. Entonces, ¿qué hago? Enfoque seguridad. Porque el gobernador tiene que preocuparse del desarrollo económico, social y cultural. ¿Hay desarrollo económico sin seguridad? No. ¿Hay desarrollo cultural sin seguridad? No. Entonces, el enfoque de seguridad en la política pública, en la implementación y en el gasto de recursos públicos tiene que ser clave, no porque yo quiera, es porque los vecinos me lo están pidiendo. ¿Usted no sería partidario de que desaparezca la figura del delegado presidencial? No, me parece una medida irresponsable y populista. Irresponsable y populista. ¿Eliminar al delegado? Eliminar al delegado presidencial. Acuérdense que fue una promesa de Gabriel Boric, otra de las tantas promesas incumplidas del presidente de la república, con donación del CAE, pago de la deuda histórica, no más pitutos, limita los sueldos, no firmar este PP11, no decretar Estado... Ya, la lista es larga. ¿Por qué sería irresponsable? Porque la política de seguridad nacional en un Estado unitario como el nuestro, en un Estado nación unitario como el nuestro, con un sistema presidencial como el nuestro, centralizado en la toma de decisiones, requiere que la política de seguridad, la soberanía de la nación dependa del Ejecutivo. Te pongo el ejemplo, muy simple, Antofagasta. Eliminamos al delegado presidencial, el encargado es el gobernador, el gobernador es el encargado de desplegar carabineros, y la ley me autoriza a mí que carabineros puedan ayudar en el control migratorio de las fronteras. Policía fronteriza. El gobernador no quiere. ¿Lo puedo obligar? ¿Lo puedo? ¿Sin delegado presidencial? No. No puedo. Tiene las atribuciones. Porque no tendría las atribuciones. Entonces, es muy irresponsable plantear. Desde Santiago es fácil, porque uno lo ve, no se preocupan las regiones, es una visión sesgada de caballo mirando solamente la realidad de Santiago. Pero la verdad es que nuestra política nacional tiene que estar de las fuerzas de seguridad y seguridad pública al alero del Ministerio del Interior, del Ejecutivo, porque la política de seguridad es nacional. Entonces, plantear, eliminar al delegado y fraccionar la seguridad dependiendo de la voluntad de cada uno de los gobernadores me parece populista e irresponsable. Ahí hay una pregunta entonces sobre, usted ponía el énfasis en la civilidad, ¿no? Usted decía, en la comunidad. Por ejemplo, el caso de los valladores, como usted señalaba, que era capaz de gestionar... La sociedad civil. La sociedad civil, evidentemente. Los cuerpos intermedios. Pero dice relación con el entendimiento a final de cuentas entre personas que no somos todos iguales sino que pensamos distinto efectivamente. democracia, sí. De nuevo, claro. Desde esa perspectiva, a propósito de la figura del delegado presidencial, bueno, siempre está el desafío de gestionar con personas que no piensan igual a uno. Tal cual. Es lo que va a pasar con el gobernador cualquiera que sea. Que no es un atributo. Evidentemente. Es una responsabilidad. Evidentemente. En ese aspecto, usted ponía el ejemplo de una conversación posible con el recién electo alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Ustedes habrían que entender con alcaldes que... Con Matías Toledo en Puente Alto, con Felipe Muñoz en Estación Central y así sucesivamente. Y eso es lógico. Porque yo te insisto, el debate de ideas en la agenda pública es uno. La gestión política de recursos públicos enfocada en el bienestar de los vecinos y en conseguir la equidad territorial te obliga y mandata a conversar con todo el mundo. Por eso lo entiendo bien porque es irresponsable y populista plantear que uno se pueda entender con un gobernador, por ejemplo, Antofagast, esto es un caso hipotético... Porque se pierde la unidad. ¿Y por qué no se pierde esa unidad cuando se elige a un gobernador que no...? Porque el delegado presidencial hoy día depende del Ejecutivo y es el Ejecutivo que a través del Ministerio del Interior, en el caso de que se cree el Ministerio de Seguridad Pública, va a estar encargado de la política nacional de la distribución de carabineros y recordémoslo bien, quien distribuye carabineros a nivel nacional es el Ejecutivo. Ahora, este es un gobernador que es electo con voto popular, es un cargo de elección popular. ¿Al cuál? Vale decirle la voz de la ciudadanía... El presidente con más votos todavía. Sí, pues. Y a nivel nacional. Y a nivel nacional y por todas las regiones. Pero eso es relativo porque usted pone el ejemplo de Antofagasta. Entonces, si uno entra en esa... Tórica. Si uno entra en esa discusión, uno tendría que ver cuántos votos sacó el presidente aquí en Tarapacá. No, porque ahí lo que corresponde a nuestro sistema político. Y nosotros tenemos un sistema presidencial. En algún momento el Calón querió cambiar por sistemas parlamentaristas. Una pregunta. Nuestro sistema... A ver si podemos avanzar para allá. Nuestro sistema es eficaz... Nuestro sistema unitario, centralizado, ¿es eficaz en materia de seguridad? ¿O se requieren efectivamente descentralizar ciertas y determinadas atribuciones para hacer más segura... Perdón, más eficaz la seguridad en los distintos territorios? Parto de abajo para arriba. La responsabilidad política es del ejiburio sin duda, pero quienes están en las calles defendiéndonos son nuestros carabineros. Y nuestros carabineros hoy día hacen una pega espectacular. Son gente con vocación de servicio público que da su día por nosotros, que han sido mancillados en su honor y en su honra durante mucho tiempo y que hoy día están volviendo a retomar el lugar que les corresponde. Arriba carabineros. O sea, el mensaje es bien claro. Y ellos hacen lo que pueden... ¿Con delegado presidencial? ¿Con delegado presidencial y gobernador? ¿Con...? No, con delegado. Con delegado. Siempre. A ver, pensemos, evento público, partido de Chile ayer, ganamos 4-2, todos felices. ¿Quién desplegó carabineros al lado del Estadio Nacional y se preocupó de que no se estacionaron los autos en las calles de Alenaña para que no sacaran plantes? El delegado. Pero el delegado, ¿qué hace? El delegado no le dice a carabineros, me vas a poner 400 carabineros. No. El delegado le dice a carabineros, ¿cuál es la capacidad de despliegue de ustedes en virtud de la cantidad de personal que tengan disponible y de reasignación de carabineros de otras comunas para poder enfrentar un evento de esta magnitud? Y carabineros proponen, ¿se dan cuenta? En ese sentido es eficiente. ¿En qué sentido no es eficiente? En la cantidad de burocracia que tengamos, en la cantidad de trabas administrativas para poder darle más herramientas y sin duda, sin duda, en la decisión política. Sin duda, o sea, es impresentable que la ley Nain-Retamal, que estableció la legítima defensa privilegiada de carabineros, que ante la amenaza de riesgo de su integridad física o la tuya, Álvaro, o la mía, en la calle, ellos utilizando su arma de servicio se presuma que actuaron con forma de derecho. Que esa ley haya sido votada en contra del Partido Comunista del Frente Amplio y que hayan dicho que lo van a llevar al Tribunal Constitucional y que el presidente entre gallo y medianoche ha tenido que promulgarla para evitar eso, quiere decir que la voluntad política es quizás tan igual o más importante que la misma ley. Hay quienes dicen que va a ser complicado estas tres figuras, ¿no? De gobernador, delegado y además ahora con el Ministerio de Seguridad. No, un desastre. ¿Se puede convivir estos tres cargos en una región? No, obvio que no. Ya, pero usted dice que hay que afirma el tema del delegado. Es que yo estoy en contra del Ministerio de Seguridad. Ya. Creo que es innecesario. Ya, y avanzando en eso también. Y lo digo contra todo lo que ha votado mi sector y me hago cargo de eso. Después me va a llegar la comotera. ¿Pero qué? ¿Les voy a mentir? No, yo digo lo que pienso. Yo creo que es una institucionalidad que hoy día lo que hace es duplicar funciones, generar más burocracia y diluir las responsabilidades políticas que hoy día están bien claras. Ministro del Interior, Subsecretario de Previsión del Delito, Subsecretario del Interior. Listo. Muy cortito. Se nos va el tiempo lamentablemente. Usted mencionó el presupuesto de, por ejemplo, unas comunas como Las Condes o María Pinto. Así es. ¿Es justo que la gobernación le entregue recursos a todas las comunas, la misma cantidad de recursos a todas las comunas? No, tiene que ser en torno a criterios de proporcionalidad, en torno a criterios de vulnerabilidad y ahí lo clave es la ARS, la resolución técnica, satisfactoria, social, que es la que genera la Ceremia de Desarrollo Social que dice, mira, este proyecto tiene rentabilidad social. Lo que es injusto es que comunas con muchas demandas, comunas muy grandes, Puente Alto y La Fioría, hayan bajado sostenidamente su financiamiento simplemente porque el alcalde es de un color político distinto. ¿Prioridades para estas últimas horas de campaña? Conversar, conversar, escuchar y prepararme para el debate de la noche y para soldar del tiro. A las nueve y media es mega. Reiteramos que mañana también va a estar acá Claudio Orrego. Gobernador, se va a definir este domingo. Ah, pensé que me decía mi gobernador. No, no, no. El cargo gobernador se va a definir este domingo. Yo sé que usted como político me va a decir que espera que gane todo eso, pero también ve una eventual candidatura parlamentaria. No, hoy día lo que estamos enfrentando es una candidatura de gobernador. ¿Pero le gustaría ser senador o diputado? No, yo hoy día creo que soy gobernador. ¿Y también le gustaría un cargo como senador o diputado? Yo soy una persona que le encanta la política, entonces no te voy a hacer el quito de la política. A mí me encantaría... ¿No descarta ser senador o diputado? Exacto, sí. Pero hoy día la preocupación lógicamente es ser gobernador, pero yo llevo 20 años dedicado a esto, el servicio público es muy importante y hay que levantar y reivindicar la buena política. Si la gente hoy día detesta a los políticos y detesta a los políticos creo yo porque muchos de ellos se han dedicado a mentir. Entonces, puede ser que yo le caiga bien o mal a la gente y yo sé que despierto muchas pasiones de gente que me quiere y gente que no me quiere ver ni pintura, pero conmigo nunca vas a encontrar una voltereta. Yo digo lo que pienso y no voy cambiando con el paso del tiempo. La forma puede ir variando, sin duda, Loreto. A veces puedo hablar más despacio, es un poquito más alto, de repente más modulado, menos modulado, pero lo que yo pienso, las ideas que defiendo son siempre las mismas. Francisco Rico, candidato a gobernador de la región metropolitana y gracias por haber estado en el expreso de Bío Bío. Muchas gracias, pero sobre todo gracias a la gente que hace de Bío Bío una tremenda radio. Bío Bío, la radio. Tenía que decir.